buenas tardes señores bienvenidos al canal de torito letal e hijo y nada vamos a echar una partida pues con la clase ninja que tiene un gancho grapple hood y silencio mortal that silence vamos a ver qué tal se nos da pica todo dijo y vamos a ir a ver si matamos a gente ahí todos los que podamos estamos en veterano 1 creo que es veterano 1 por lo visto ya es una liga medianamente en condiciones y nada lo de siempre yo lo que aconsejo siempre es ver el mini mapa por dónde sale el avión vale y pues puedes escoger esta zona de aquí que está muy bien o esta zona de aquí que está bastante bien también lo digo para esperar y usted a crear tu habilidad cuando lauda creemos no o la actualicemos o como queráis llamarlo a ver qué tenemos silencio mortal mira el circus y venga vamos a tirarnos para allá y nos vamos a tirar derecho a donde se usa crear la habilidad porque porque tienen que salir dos cajitas y en una de ellas pues siempre hay munición y un arma en condiciones y en esta pues ahora hay curación venga vamos a buscar armamento por ahí mire first blood vamos a buscar al otro cohetes y esto soy muy friki para estas cosas normalmente si me encuentro algo por ahí lo cojo lanzacohetes mira esto lo vamos a pillar vamos a buscar armamento por ahí lo vamos a buscar armamento por ahí lo vamos a usar armamento por ahora bien tenemos dos ganchos yo creo que con esto llegamos vale juraría que había escuchado otro por ahí pero bueno vale que sí los de los cintas a ver no f c sitio mira aquí para curarte para curarte esto no lo coja y menos cuando está jugando ya en una zona en veterano está jugando cositas así porque os van a dar fuerte y flojo esto sí pues esto hombre no te quedes ahí como vale ya tenemos su preso ahora y un chalequito vale hemos cambiado que aquí tenemos más munición cambiamos la que tiene más munición por ahora y que me mataba lo he hecho muy mal yo lo he hecho muy mal pero peor lo ha hecho él no me ha matado por eso no me gustan las 9 milímetros venga y otro más perfecto habrá venido aquí o qué y ahora veis como no se escucha las pizadas ni nada bueno y la gasto tío bueno pues vamos a ver está muy lejos el círculo si está lejos vamos a coger un coche vamos a coger un coche y nos vamos a ir a lejos el círculo entonces no quiero morir prefiero que me mate uno a morir por el círculo no te parguera no te parguera no te parguera ahí está mira ahí hay una caja vamos por la caja vamos para allá vamos por la caja vamos por la caja la caja que estaba aquí detrás de esta colina que cuando no sale creo que es que ya la han cogido pero bueno no la veo ahora caído por ahí si mira ahí enfrente está creo que no me mate vamos a ir a la caja con esta vamos a ir a la caja con esta voy a curar con esto para que digáis que los hemostaticos no son buenos y esto venga si se me va un poquito se me va un poquito el arma se me va un poquito pero bueno voy a curar hemostaticos un minuto vamos a subir por ahí esta gente queda 36 nos hemos cargado a 8 esto para mí esto para mí nada más vámonos mira por ahí hay otra caja aquí había una zona donde se podía cruzar que bueno está en el otro creo que no me mate que llevo la war machine que la cojo pocas veces lo que le Drenalina por uno, esto y esto. Drenalina por uno, esto. Bueno, pues creo que nos lo hemos cargado. No sé dónde, si arriba o abajo. Pero cargar nos lo hemos cargado. Esto, esto. Venga, viene para acá. Venga, venga, aparece. Bien, ni tan mal esto. Esta. Esto, esto y esto. Bueno, y este que nos lo hemos cargado aquí. No le vamos a tirar, no le vamos a quitar nada porque total no nos hace falta nada. Esto sí lo vamos a cambiar ya. Ahora vamos a ver qué tenía esta gente para esta arma. Bien. Para esta. Venga, para tu caza. Lo estaba, lo estaba escuchando por ahí. Y digo, anda, hombre. Le voy a dar yo fuerte y flojo este y este. Y este. Y listo. Y no necesitamos más munición ni más mierdas. No lo utilicéis como yo. Utilizadlo para salvar la vida cuando os lancen cualquier mierda. Vamos a ir por esos tiros. Vamos a ir por esos tiros. Mira, vale. En la caseta esa hay dos pegándose. Quedan ocho. Quedan ocho. Y se mata. Mira. Uno va a matar a otro. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vale, últimos cuatro jugadores. Últimos cuatro, la verdad que la habilidad de ninja nos está viniendo increíblemente bien. Puedo cogerlo. Nunca se sabe. Que filha. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver por dónde me sale. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mira qué bien! ¡Ahí está! Bueno, chavales, pues la verdad que me ha costado, me ha costado grabar esta partidita. Subiremos a Veterano 2, ¿no? Yo creo que con esta partida subimos. Y vamos a seguir dándole caña. Vamos a seguir trayendo gameplay de todo el canal, ¿eh? Venga, 15 muertes. ¡Sí, señor! Veterano 1 a Veterano 2. ¡Perfecto! Adiós.